Hola, buenas tardes, me llamo Diego... ...soy dueño y gerente del restaurante Los Remedios... ...y hoy quiero agradecerle, ante todo... ...a toda la clientela que estamos teniendo... ...por la gran afluencia y la gran acogida que tenemos... ...y nuevamente vamos a presentar un platito... ...que Jaime va a ser el que va a dar... ...más o menos los ingredientes que vamos a tener". Hola, buenas tardes, mi nombre es Jaime... ...soy jefe de cocina del restaurante Los Remedios... ...y como bien ha dicho mi jefe y compañero Diego... ...hoy os vamos a presentar uno de los platos de estrella... ...que tenemos en nuestro restaurante... ...que es un tartar de atún rojo de Almadraba. ...más o menos los ingredientes que tenemos... ...que es un tartar de atún rojo de Almadraba. Hoy vamos a montar un tartar de atún de atún rojo de almadraba, el cual colocamos una base de alga wakami. A continuación colocamos los dados de atún ya desangrados. Posteriormente ponemos nuestro puré de aguacate en forma de sombrero. Colocamos un poquito de jengibre encurtido. Una ramita de grosella. Colocamos unas flores mini pensamientos. Añadimos un puré y jengibre a nuestra zarcera, la cual colocamos. Y este sería el resultado final. Bueno, este es el plato terminado. Espero que os guste. Como siempre os esperamos en la avenida Fuerzas Armadas, en el restaurante Los Nemedios. Muchas gracias por todo y seguiremos mostrando recetas de nuestra cocina para que así os invite a venir a probarla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.